Con más de 20 años de experiencia en el sector público, Hernando Padahui declinó la curul que había obtenido por tres años para enfrentarse en la contienda electoral para ser elegido gobernador de Bolívar. Explicó por qué tomó la determinación. Tomé la decisión porque creo que cumplí un ciclo en el Congreso y así como lo hice en el Congreso, creo que lo pudo hacer mejor en el departamento de Bolívar con un compromiso más directo, más directo al ciudadano, al bolivarense y al cartagenero. Aseguró que no defraudó a los electores que lo eligieron para la Cámara de Representantes. Esta es una decisión consultada con la gente que me acompañó y con gente que no me acompañó. Yo fui a pedirles la autorización y consulté con mis electores y creo que hay una gran oportunidad desde el departamento, si así lo hice desde la Cámara de Representantes, donde creo que hay un ciclo cumplido. Sus intenciones no son de crear rencillas entre los demás contendores, por eso renuncia a… Renuncio también a las agresiones, renuncio al irrespeto, renuncio a la calumnia, renuncio a los juegos sucios que se hacen por las redes sociales cuando no se está de acuerdo con un candidato. No solo para mí, sino para los demás candidatos, hay que respetarlos. Comenzará a trabajar en las propuestas que hará públicas para que se conozca su plan de trabajo, entre las que se encuentra en seguridad ciudadana, oportunidades para el campo e ir en contra de la corrupción.